Mano, ¿cuál es su nombre? Cristino Almonte Usted me dice que fue atracado y golpeado Sí, sí, me dieron, me dieron Es para que te caiga el dinero Usted se dedica en la mañana, usted tiene su negocio En la mañana antes de abrir el negocio, camina Se pone a hacer ejercicio Sí, sí, sí Póngame para allá que la hizo Ahí mismo, ahí mismo, aquí Entonces, ¿y qué le dijeron los ladrones? Bueno, dos, un motor Era tras mapa físico para el dialente El que manejaron el motor muy fuerte Muy fuerte ¿Y usted fue a ser yo con ellos? Me amenazó de dar un tiro ¿Y usted fue a ser yo con ellos? ¿Pelió? No, no ¿Y cómo le dan la galleta? Bueno, porque caiga el dinero ¿Cómo le dijeron ellos cuando le dieron? Acostumbrarse a andar con dinero Y acostumbrarse a andar con dinero Y le dieron Sí, sí, fuerte, la delincuencia está fuerte, fuerte No sé, por esta área O por todas Tiene que haber patrullaje A un delincuente entiende que hay patrullas ¿Vean? Que están caminando por el área Aquí me dicen que han atracado a varias personas Bueno, que yo conozco tres atracados ayer por la mañana ¿Tres? Sí Y aparte del motorista que le llevan el motor Ya eso me lo habían dicho Que lo habían llevado el motorista Háganos un llamado para que aumenten el patrullaje Porque aquí no se ve patrulla de policía El comandante aquí de Santiago O al jefe de la policía Al director de la policía Que ponga manos fuertes a la delincuencia Que hay que estar 24 horas En aceite de su muchacho Jovencito, jovencito Sí, me dicen que fue un muchachito ¿Cuál es el nombre suyo? Cristina Alonso Muchas gracias, Cristina Gracias, Cristina